Un día, una semana antes del baile formal, Christa decidió que necesitaba una cita. Ella no quería ir al baile formal con nadie más que el chico en su clase de ciencia. Desafortunadamente, este chico tenía una novia llamada Natasha. Christa y Natasha eran mejores amigas, pero Christa decidió que su cita al baile formal era más importante que su amistad. Ella se puso en marcha para tomar el novio de Natasha. Creo que Natasha sea sorprendida y enojada por Christa. Natasha envió un mensaje a Christa. He se leo. Sé que estás intentando tomar mi novio. Él es mío. Christa respondió y dijo, si no estás celosa. Natasha dijo, soy celosa. Abandonalo? Christa dijo, hablemos esto en persona. Chicas, ignórenlo. Por la mañana peleó amos. Entró para luchar con Christa. Soy una víctima. No tomes a mi novio. Levas un vestido feo para el baile formal. El mijo es mejor. Ojalá que se diviertan Christa. Ellas vayan al baile formal. No quiero que les vea otra vez. Sí, lo hice y puedas detener. Juan es el mío. Me aleja que Christa es tu hombre. Ustedes te van romper. Sal, Natasha. Esta es un serpiente. No tenga celosa. Me preocupo que la amistad sea destruida. Ustedes dos son mis amigos y para salvar esta amistad, ustedes necesitan perdonar. Natasha puede estar enojada, of course. Le roba esta a su novio. Perdonen. Perdonemos. Divertamos por la noche. Haz los pases. Reconciliemos. Valemos.